... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración de la 37ª Feria del Libro Ricardo Palma. Saludamos la presencia en la mesa de honor del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos también la presencia de los señores regidores de la Municipalidad de Miraflores. Señor Germán Coronado Ballenas, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Señor Pierre Emil Van Derne, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Señor José Carlos Albariño Ordóñez, director de Ferias de la Cámara Peruana del Libro. Señora Karina Pacheco, distinguida escritora peruana. Invitados, damas y caballeros. A continuación escucharemos las palabras del señor José Carlos Albariño Ordóñez, director de Ferias de la Cámara Peruana del Libro. Buenos días a todos los distinguidos miembros de la mesa, a todas las personas que han venido esta mañana para la inauguración de la 37ª versión de la Feria del Libro Ricardo Palma. Estamos muy contentos, hemos rediseñado un poco el espacio, este parque cada vez nos acoge con más cariño. Esto se debe a que los jefes del distrito también nos acogen cada vez con más cariño y estamos muy felices de celebrar otra feria más. Durante todos los días de feria van a haber más de 120 actividades culturales y sobre todo va a haber una franja importante, un énfasis importante en actividades para niños y jóvenes que van a ser de 3 a 5 de la tarde. Ricardo Palma, la figura de Ricardo Palma me gustó mucho como la destacó el alcalde en la conferencia de prensa. Nos hizo ver muchas cosas respecto al que le da nombre a la feria. A veces nos olvidamos, la nombramos simplemente Feria Ricardo Palma y nos olvidamos quién es Ricardo Palma, un hombre que rescató nuestras tradiciones, que rescató la Biblioteca Nacional, emblema de la cultura peruana después de una guerra que nos dejó desangrados. Y quiero resaltar la figura de ese escritor que da nombre a esta feria, la feria más longeva del Perú, feria del libro más antigua del Perú y de América. Entonces, bueno, no me extiendo más, sigan los expositores de la mesa, muchas gracias por estar acá esta mañana, ya sé, es una hora difícil, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Han sido las palabras del señor José Carlos Alvariño Ordóñez, director de ferias de la Cámara Peruana del Libro. Y a continuación, en representación del Ministerio de Cultura, al uso de la palabra, el señor Pierre Emil Vandorne, director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Buenos días a todos, señor alcalde, señor presidente de la Cámara Peruana del Libro, amigos de la Cámara Peruana del Libro. Es un gusto, un verdadero honor estar acá, en representación del Ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos, porque la feria de Ricardo Palma es para empezar uno de los espacios más tradicionales de encuentro alrededor del libro y de la lectura. Es un espacio donde los libreros, vendedores de libros, los editores, los autores y los lectores se encuentran. Y las actividades culturales son eso, espacios de encuentro, espacios de reflexión, espacios también de desarrollo comercial, porque la cultura tiene una dimensión también de espacio productivo, creativo, productivo e industrializado en algunos casos también. Así que realmente es la oportunidad de celebrar todas esas dimensiones y facetas de la actividad cultural que, a nuestro parecer, hacen de ella una variable fundamental del desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro país. Y también saludar el hecho de que la política cultural, y ahí hablo desde el lugar que me toca en el Ministerio de Cultura, también se construye en base al encuentro y al intercambio de los actores que hacen posible el desarrollo cultural de nuestro país. Es decir, se hace de forma participativa, a partir del diálogo, se hace desde los gobiernos locales, fundamentalmente, y es desde lo que se hace a nivel local, desde lo que se hace en el intercambio con la comunidad de creadores, de gestores de la producción cultural, de ciudadanos, los lectores en este caso, en que se construya esta política cultural y que debe construirse lo que falta de política cultural en nuestro país. Así que agradezco por la invitación a inaugurar la feria hoy en día y creo que podemos encontrar en todo aquello que tiene que confluir para hacer realidad una feria como la Ricardo Palma, un ejemplo de cómo muchas personas y muchos sectores se unen para llevar adelante el desarrollo cultural de nuestro país. Muchas gracias. Han sido las palabras del señor Pierre Emil Vandorne, Director General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura en representación del señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. A continuación, las palabras de la señora Karina Pacheco, distinguida escritora peruana. Muy buenas tardes a todos los distinguidos miembros de la mesa y al público que acompaña este momento de celebración. Gracias por la invitación para compartir unas breves reflexiones sobre lo que significa una feria de libro y la alegría que a los lectores, ciudadanos, escritores, en mi caso, nos provoca una feria como esta, que es la celebración del libro y la posibilidad de acercar de una manera bastante íntima y dinámica a lectores, editores y a ese objeto que es un objeto que va más allá de una cosa física que es el libro. Ese objeto que nos permite llegar a la libertad, a viajar al interior de nosotros mismos y al encuentro de esos conocimientos que nos amplían las miradas, los horizontes y nos amplía la posibilidad de ser mucho más del mundo pequeño o grande que podemos conocer a través de la historia, la literatura, la filosofía, los ensayos o los juegos. Las ferias nos regalan eso y me complace que esta feria, que es la más antigua del Perú y de este lado del continente, esté celebrándose en un espacio en el cual se acercan los ciudadanos con gran facilidad. Eso es probablemente una de las mayores muestras de desarrollo sostenible, ese que queda en el tiempo, es la apuesta por la cultura, aquello que va más allá de la obra física y es aquello que se queda en lo profundo de cada uno. Bueno, me complace mucho estar acá y celebro que esta 37ª edición de la feria tenga un espacio como este. Mis felicitaciones al alcalde de Miraflores, a la Cámara Peruana del Libro, al Ministerio de Cultura por estar apostando porque esta feria siga creciendo y siga siendo un ejemplo para todos los otros distritos, no solo de Lima, sino de otras regiones del Perú. Esas son las apuestas que valen profundamente la pena y que nos hacen volar. Gracias. Gracias a la participación de la señora Karina Pacheco, escritora peruana. Y a continuación, damas y caballeros, las palabras del señor Germán Coronado Ballenas, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Muchas gracias. Saludo a los distinguidos miembros de la mesa. Muchísimas gracias por hacer posible que esta feria se realice nuevamente en el Distrito de Miraflores, señor alcalde. Agradezco la presencia de Tiamil Bandorn, la presencia de Karina Pacheco y, por supuesto, de mi colega José Carlos Alvariño. Y la presencia de cada uno de ustedes en esta inauguración de la 37ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, como ya se ha mencionado, la más longeva, la más antigua de las que se realizan en el Perú. Quisiera comenzar diciendo, las palabras de quienes me han precedido, me han llevado a pensar en la perseverancia. No sé si sea mejor o peor, digamos, más o menos eficiente en los objetivos que procura nuestro gremio, pero somos perseverantes los editores y los libreros. 37 años luchando por continuar comunicados, conectados con los lectores. Ese es el trabajo que viene realizando la Cámara Verona del Libro, que este año, coincidentemente con esta feria, cumple 70 años de trayectoria institucional, 70 años de trayectoria ininterrumpida, fomentando la circulación del libro, fomentando el acceso al libro por parte de los ciudadanos, o facilitando, procurando facilitar el acceso al libro por parte de los ciudadanos, fomentando el hábito de la lectura y promoviendo el desarrollo de la industria editorial nacional. La industria editorial nacional, bueno, está constituida por una cadena de agentes en la que participan el editor, el agente literario, el distribuidor, el librero, y tienen la finalidad de conectar o comunicar la obra creada por el autor al lector. Bueno, esto que parece tan, que he dicho tan rápido, es muy complejo, difícil, y se necesita ser un poco equilibrista, muy imaginativo, y tal vez creativo, sería mejor decir, para poder mantener en pie empresas editoriales como las que vemos exhibiendo sus productos en esta feria. Como ha dicho bien, Karina, este es un punto de encuentro del lector con el libro, con las distintas expresiones que podemos encontrar en el mundo del libro, los distintos aportes que nos dan los autores que se expresan a través del libro. Bueno, yo quería hacer algunas menciones sobre el significado de esta feria que celebra Ricardo Palma, también como había dicho José Carlos Alvariño, una figura señera de las letras peruanas, el bibliotecario mendigo, así se le llamó, porque para reconstruir la biblioteca nacional después de la infausta guerra del Pacífico, bueno, tomó la iniciativa de recaudar fondos en forma, bueno, de un pedido de donaciones a los ciudadanos de la época que, centavo a centavo, les permitieron reconstruir un catálogo bibliográfico, ¿no? Reconstruir el edificio y el contenido. Entonces, celebramos en primer lugar a Ricardo Palma, y también a Martín Adán y a Antonio Cisneros, bajo cuyos nombres presentamos tres auditorios, uno se llama Ricardo Palma, otro Martín Adán y otro Antonio Cisneros, figuras importantísimas de nuestras letras. En esta feria de libros se llevarán a cabo más de 120 actividades culturales como presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas y actividades de animación de la lectura destinadas a los niños. Disfrutaremos de la presencia, de la visita y participación de profesionales del libro provenientes de Argentina, Chile, Colombia y México. Por supuesto, contaremos con la participación de los más destacados autores nacionales. Ofreceremos también variados espectáculos musicales que delaitarán a grandes y chicos. Es una feria que procura convocar a la familia. En esta nueva edición de la Feria Ricardo Palma, Feria del Libro Ricardo Palma, rendiremos homenaje a tres escritores peruanos, que son Emilio Adolfo Westphalen, José Antonio Bravo y Carlos Oquendo Damat. Como ha mencionado José Carlos, tendremos una franja de actividades destinadas al público infantil que se llevará a cabo durante los 17 días de la feria, desde 3 de la tarde a 5 y 45. También tendremos actividades orientadas al público juvenil, encuentros con booktubers y presentaciones de las últimas novedades interiores destinadas a los jóvenes. Gracias a los auspicios de la Embajada de México en Lima, nuestro recinto presentará la exposición de la cocina al ojo, 1900 a 1961. Es obra de los hermanos Agustín y Miguel Casasola, fotógrafos mexicanos y pioneros del fotorreportaje latinoamericano. Esta muestra retrata escenas de lo cotidiano en la relación con la tradición gastronómica mexicana del siglo XX. Gracias, señor presidente. Que es la necesidad de que se formulen y se aprueben unas políticas nacionales de libro de lectura que permitan que la actividad que desarrollamos los editores, los bibliotecarios, los educadores, los docentes, confluyan en la posibilidad de hacer del Perú, en el mediano tal vez, o quizás a largo plazo, un país de lectores. Tenemos mucho terreno por avanzar en este sentido. Quiero recordar que este año Colombia fue el invitado de honor en la FED Internacional del Libro de Lima y nos visitaron profesionales del libro, bibliotecarias, la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Tuvimos unas jornadas profesionales en las que participó la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, también participó la directora del Plan Nacional del Libro de la Lectura de Chile y tuvimos un diálogo muy intenso con los bibliotecarios y bibliotecólogos peruanos sobre la necesidad... bueno, nos mostraron los avances que tienen, que han logrado en sus países respecto a esta materia, respecto a la cual nosotros hemos alcanzado un documento que se llama Agenda para hacer del Perú un país de lectores, al Ministro de Cultura. Entonces, querido Pierre, pongo en tu conocimiento, creo que ya estás informado, pero hoy te quiero entregar una copia de este documento que vamos a hacer público hoy mismo, porque creemos que este tema debe ser puesto en la agenda de este gobierno, pero en forma inmediata, porque el tiempo se pasa volando y necesitamos que esto sea trabajado. El Ministro nos ha recibido de la mejor forma, hemos abierto un canal de diálogo y esperamos que esto fructifique, que dé sus frutos. Quiero mencionar también que la ley del libro, los beneficios de la ley del libro, concluyen, indefectiblemente, en octubre de 2018. Esto porque en el año 2013, el anterior gobierno, bueno, el Ministerio de Economía, creyó conveniente fijar un término a los beneficios tributarios que están establecidos por distintas leyes a distintos sectores. En el caso de la nuestra, se da el caso de que ha sido renovada el año pasado, el 2015, y el máximo plazo de vigencia que puede tener una ley que ha sido renovada es de tres años, lo que quiere decir que concluye en octubre de 2018. Entonces, tenemos que ir trabajando ya, tenemos que centrarnos a trabajar en la formulación de una nueva ley del libro que probablemente sea una extensión, un brazo o un capítulo de las políticas nacionales del libro y de lectura. Entonces, ya estamos en vías de desarrollar este trabajo y creo que es un tema en el que deben participar los organismos del Estado como el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación, otros ministerios posiblemente deben ser convocados con el Ministerio de la Producción, el MINDES, en fin. Y también deben participar los organismos de la sociedad civil que tienen que ver con esta materia. A propósito de este tema, hemos hecho algunas invitaciones para que participen en nuestra feria el director del proyecto Biblioteca Rural de Cajamarca, Alfredo Mírez, quien se va a presentar en los próximos días, va a ofrecernos una visión de la labor que hay que realizar para fomentar el editor de lectura y en particular de su proyecto Red de Bibliotecas Comunitarias en Cajamarca. Y también se va a presentar la Red de Bibliotecas de Cedro y Vía Libro. Quiero expresar mi vivo agradecimiento a la Municipalidad de Miraflores, representada por su alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells, por acogernos en el Parque Salazar y darnos todas las facilidades para la realización de la 37ª Feria del Libro de Ricardo Palma. Agradezco también a la Universidad Alas Peruanas, auspiciadora de este evento cultural, y a todos y cada uno de los expositores que hacen posible la realización de esta feria. Agradezco a los escritores y profesionales del libro que con su participación darán brillo al programa de actividades culturales de la 37ª Feria del Libro de Ricardo Palma. Agradezco el valioso aporte de las embajadas de Chile, México, de Colombia y Argentina, y asimismo la contribución de nuestros colegas del Fondo de Cultura Económica y del Santuario Editorial que nos han permitido enriquecer la programación de la 37ª Feria del Libro de Ricardo Palma. Del mismo modo, expreso mi agradecimiento a la Casa de la Literatura Peruana, al canal cultural IP y a las empresas Sky Airlines y Prensmart. Es un orgullo para quienes integramos la Cámara Peruana del Libro ofrecer a la ciudadanía esta 37ª edición de la Feria del Libro de Ricardo Palma, a través de la cual reafirmamos nuestro compromiso con el propósito de hacer del Perú un país de lectores. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del señor Carmán Coronado Ballenas, presidente de la Cámara Peruana del Libro, quien lidera el equipo de trabajo que hace posible se pueda realizar este importante evento cultural. Señoras y señores, como anfitrión de la 37ª Feria del Libro, Ricardo Palma, primera autoridad del Distrito, ciudad turística, histórica y cultural, las palabras de inauguración del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes ya con todos, Germán, Karina, José Carlos, Pierre, amigos del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, señores regidores, funcionarios, escritores, productores, amigos, todos, bienvenidos a Miraflores. Eso es lo más importante que les quiero decir. Están ustedes bienvenidos acá. Para nosotros, como autoridades, es muy importante la realización de esta Feria del Libro por las razones que ya se han destacado de alguna u otra manera. José Carlos ha sido muy enfático en detenerse a hablar de Ricardo Palma. Para nosotros, los miraflorinos, Ricardo Palma tiene un valor especial por todo lo que él ha hecho por nosotros, por nuestra historia y cada año que se puede realizar una actividad como esta, tan valiosa, por lo cual yo agradezco a la Cámara Peruana del Libro, recordamos esos valores y toda la tradición que nos ha legado Ricardo Palma. Pero miren lo interesante del tema. Estos valores, estas tradiciones, esta promoción de la lectura y promoción también de las ventas de los libros que duda cabe se realiza en un espacio como este del Parque Salazar, que es un espacio público y por naturaleza los espacios públicos son aquellos lugares donde uno llega con libertad, entra y sale sin ningún tipo de restricción y eso es lo que tenemos acá, una feria de libro donde las personas pueden llegar libremente, recorrer, gozar y después retirarse a otras actividades. Pero el espacio público como lo hemos dicho más de una oportunidad es un lugar de intercambio de oportunidades, es un lugar de intercambio de situaciones donde se construye ciudadanía y que duda cabe justamente la lectura es un elemento especial para la construcción de esa ciudadanía. Por eso que si queremos tener mejores ciudadanos, mejores miraflorinos, mejores limeños, mejores peruanos y obviamente también mejores visitantes del extranjero que llegan acá, este es el espacio adecuado para poder intercambiar, para poder gozar y para poder comprar un libro y dar esa magia a las personas para que leyendo, como decía Karina, uno pueda viajar, irse por el mundo fantasiosamente, discurrir con esa fantasía que realmente nos hace mejores personas y que nos permiten ser mejores ciudadanos. como alcalde es un gusto tenerlos una vez más aquí y esperamos pues que esto sea una alianza que permanezca en el tiempo. Germán hablaba de la antigüedad y de la longevidad de la feria. Lo que nosotros queremos es que esto permanezca en el tiempo y que sean cada vez más personas las que se beneficien con este tipo de actividades. En ese orden de ideas y como alcalde lo que me corresponde ahora es dar por iniciada o inaugurada esta feria trigésima séptima denominada Ricardo Palma. Muchas gracias por su presencia. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores que ha declarado inaugurada la trigésima séptima feria del libro Ricardo Palma. Se va a hacer la fotografía oficial con los participantes en la mesa de honor. ¡Suscríbete al canal!